Empecemos conversando de esta historia de la familia. ¿Conocías la historia en la vida real? Sí, conocía un poco de la historia de los hechos argentinos, sí. ¿Y leíste algo antes de, leíste algo antes de, o cómo te preparaste un poquitico para conocer la historia? Sí, no, no, no. Bueno, cuando vino el casting, la audición para este personaje, pues ya estaba trabajada una adaptación, pues con otro nombre, ¿no? En México, entonces, bueno, yo, el trabajo que vamos a poder ver en la serie, tanto el mío como de mis compañeros, pues está basado a partir del guión de esta adaptación a nosotros como mexicanos. Este, entonces, bueno, pues fue un trabajo intenso, muy bonito, muy enriquecedor y, y, y claro que es una, es una historia muy llamativa y muy fuerte. Yo estoy muy agradecido por eso y, y ya esperando ya con ansias el estreno. Ya casi, ya casi. Manuel, conté, hablándote tu papel, Andrés, ¿cómo te preparaste? Porque además es un personaje que navega, no sé, es que no sé ni cómo, es, no es ni gris, es gris, pero no es ni blanco ni negro. Yo a veces pienso que es bueno, después digo, no, mentiras, y después digo, no, este pobre hombre, le tocó, fue un papá de malas, pero no sé. Dime tú, ¿cómo, cómo lo, cómo lo analizaste desde el principio, cómo lo viste escrito y cómo te acercaste a él para la interpretación? Sí, pues, pues bueno, me acerqué a él con todas las herramientas posibles, este, que estuvieron a mi, a mi alcance, fue un reto como, como actor, este, a partir del guión, a partir de, 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 de la creación, con nuestro director, con mis compañeros, con la familia Greco, con el, todo el, 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 el elenco que nos acompañó, este, y, pues, ¿qué te digo, no? Pues es un personaje que pasa por muchas etapas, y evidentemente, claro, que no, ni siquiera yo también podría definir un color, ¿no? Por ponerle un color, este, le toca atravesar muchas situaciones muy fuertes, muy únicas, y creo que eso es lo que lo hace muy único y especial, ¿no? ¿No? Eh, aparte que es un personaje joven, muy, eh, aspiracional, por así decirlo, eh, evidentemente con educación, con, con una familia, ¿no? Él juega polo, es el, es el, es el, es el campeón, es atlético, eh, y bueno, se ve envuelto en todas estas situaciones que evidentemente eso lo hace muy atractivo, y de ahí viene todo el, el, la trama de la historia y todo el desenlace, ¿no? A lo largo de los diez episodios, y, y bueno, pues, para mí fue un desafío y a la vez un, una bendición como actor. Claro, además porque tiene bastantes capas, y yo creo que eso, eso lo agradecen ustedes, como actores. Claro, no, 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 ni personaje, todos los personajes, ¿no? Total. Claro, iba a hablar de eso, porque de primeras uno odia al papá de la familia, ya uno dice que, o sea, me toca este papá, y yo creo que me, no sé qué hago conmigo. Pero, pero antes de preguntarte esa influencia paterna en tu personaje, quería saber cómo fue el trabajo con Fernando Colunga. Pues fue increíble, siempre lo digo y lo repetiré, fue un, un, un maestro en el set, fue, primero fue un poco como impactante para mí, como, wow, ¿no? Es el regreso también de él a la ficción, a la televisión, y pues me sentí muy agradecido y afortunado, ¿no? De, de estar ahí, y me llevé una, una sorpresa tremenda y, y, y hermosa de, de profesionalismo, de, de disciplina, de pasión por lo que, por lo que hace, y de compañerismo, porque siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí para todos, y, pues hicimos un trabajo bastante cercano, y, y pues evidentemente todos los días uno aprende, ¿no? De estos actores también, del papel de mi madre, Elisa Owen, es una tremenda actriz que también ya conocía y admiraba yo. Entonces, al llegar ahí a esa familia, pues fue como, wow, tengo dos grandes exponentes de lo que quiero hacer, ¿no? Con mi carrera y, y son mis papás en la ficción. Entonces, pues creamos algo muy, muy bonito, la verdad. Súper. Lo que te quería preguntar de la influencia paterna, o la, paternal, padre y madre, de todas maneras, ambas cosas, es que, para lleno, para mal, los papás siempre influyen en uno. Hay gente que cuenta, pues, con un papá chévere, como decimos en Colombia, otros no tanto. ¿Cómo crees que aborda ese tema, la serie, esa influencia paterna, específicamente en este caso, en los hijos, los hijos grecos? Sí, pues, pues tal cual como, como en la vida, ¿no? Evidentemente, pues, uno crece en una familia y, y, y tenemos estos ejemplos, por así decir, estas, estas manos de apoyo. Y, bueno, no sé, uno no puede juzgar a nadie, ni mucho menos a un personaje, si voy a trabajar con, con un guión que dice ciertas cosas de la relación con el papá y eso, nosotros construimos a partir de ahí. Y, claro, uno puede ver y sentir, o ves algunas escenas, ves la caracterización del papá y dices, no, pues, me genera ciertas cosas. Pero, bueno, uno como actor tiene que crear todo ese núcleo familiar y toda esa vida que, pues, de alguna manera no, no alcanzas a ver en una serie de, de diez episodios. Y también hay cosas buenas, hay cosas, hay cosas buenas que, que, que a lo mejor no, no las podría explicar así tan, tan fácilmente. Pero, pues, evidentemente, Andrés Greco sabe quién es su papá y ha estado con su familia toda su vida de una manera normal, ¿no? Uno como hijo a veces no se cuestiona esas cosas. Vives en tu casa, tienes una vida bien, ya sea en las condiciones que te toque vivir, y nunca lo vas a juzgar, ¿no? Yo creo que, que uno como hijo nunca, nunca va a juzgar. Puede uno terminar muy mal, puede uno terminar muy bien, pero, pero, pues, evidentemente es la relación de padre, hijo, madre, hijo y hermanos es única, ¿no? Pese a las circunstancias en las que nos toque vivir, y, y eso lo hace muy fuerte. Evidentemente conocemos el contexto de la historia y eso lo hace muy atractivo para contar y para ver, pero, pues, justamente parte, todo parte del amor, eso es lo que yo, yo creo, ¿no? Aunque sea una familia disfuncional, como todas, pues, parte de un núcleo familiar real y de un vínculo que es único, ¿no? Inigualable. Esa es la realidad. ¿Cómo quiere que consiga 500 mil dólares en dos días? ¿Dónde está mi hijo? ¡El dinero! ¿Por qué me están haciendo esto? Estos cabrones van a volver a operar. ¡Suéltame! Bueno, y para despedirnos, Manuel, si alguien que no, si hay alguien en América Latina que todavía no conoce esta historia, ¿cómo le contarías tú de qué se trata el secreto de la familia greco? Ok. Bueno, pues, el secreto de la familia greco es una familia que se va a ver envuelta en ciertas circunstancias que después se van a salir de control y que no son las ideales y, pues, la lucha y el proceso emocional de lo que le sucede a la familia es muy llamativo. Tiene un... hay un elenco súper bonito. Por supuesto que tiene muchas cosas llamativas. Tiene una fotografía súper fregona. Yo creo que la dirección y la historia también son súper llamativas y, bueno, no sé. O sea, la tienen que ver porque si no la han visto tienen que verla para conocer qué es lo que pasa. Tal cual, tal cual. Muchísimas gracias, Manuel, por tu espacio y por regalarnos este tiempo al público de Colombia y yo espero que la gente en Colombia se enganche de inmediato con esta serie. Yo también. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Mucho gusto. Muchos ruidos extraños. Me tocó un padre que no pudo elegir. Esta familia es una bomba de tiempo. Porque en esta vida hay que entender que la familia es el único equipo. Por migrante. Amén.